Estamos en una reunión que conecta más la reactivación de un riesgo técnico intersectorial y el departamento de la reactivación de los riesgos sanitarios. Las situaciones que nos habíamos enfocado con la ganadería de esta técnica municipal, entonces estamos en el 1% de la conclusión. Tenemos que hacer las personas que están acordadas de corte, que hay instituciones de control de la organización de la organización de la organización de los riesgos sanitarios. Pero es un elemento que no existe una organización de la organización de los riesgos sanitarios. Entonces estamos en la organización de los riesgos sanitarios. Las personas pueden estudiar este caso con discusión, ¿qué quienes están preparados? Ba Sodjaros en el centro de la organización son las Doras los riesgos sanitarios y a la nueva recuperación, las promovidares son los riesgos sanitarios. Son los riesgos sanitarios, son los riesgos sanitarios, son los riesgos sanitarios y por fin de él se trata con una bomba de resolver cambiar escenario. se están en los pasos de 25 actitud, y recordamos también que hay algo muy importante en el departamento. Entonces, en fin de estas circunstancias de los departamentos, en el departamento, durante estos meses, como un hotel del departamento, entonces, estoy de, desde, a contar la muerte, en una persona, en una planta autores. Y nosotros esperamos que colocar nueve mil tantas dioses serán desinformadas, porque, luego, el departamento del departamento, y también contraria la persona que está en cuenta con el teléfono y toda la persona y esta persona con su presente. y las estructuras que están haciendo con el contacto de la presión de la comunicación y la comunicación de los otros. Y por alto, todo el mundo tiene que comentar que el diálogo con la relación de la comunicación de salud, y siempre está a tomar relaciones y a tomar con salud en todo el departamento. Y aquí tenemos que estar con un nuevo grupo de municipios que se dan más a todos los que están en la calle. Sí, soy así como tú, soy como con la parte de las instituciones, tenemos un acuerdo en el lugar de mostrarles que se presentan, también en las ciudades de la presencia, por ejemplo, en las ciudades, 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 en las ciudades. Gracias.